...y la marca la esperma llevaba, no rezaba a sus pies y la luna... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y a los 15 de tiro libre de Francisco Bando En el club San Justino En el club San Justino ¡Vamos, alcanza! Lo mismo hace su ingreso con la casaca 18 Maxi El central San Carlos se retira con la número 9, Lautaro Obregón Ingresa con la... ¡Arriba! 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 Maxi, seguí ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Final del partido con goles de Damián Bujate a los 10 minutos de la primera etapa De Francisco Obando, los primeros 45 minutos A la central sentar los dos En el complemento a los tres minutos Venegas, el autor del...